Pasó Concordia y la verdad que estábamos para mucho mejor. De todas maneras ha sido una gran final. Largamos 45 y terminamos 22. Tengo un auto de Chevrolet que anduvo muy bien. Estoy muy contento por el equipo, por mi gente que ha trabajado muchísimo para poner este auto con gran performance. Después de haber clasificado séptimo y haber tenido tercero de la serie. Vamos a seguir poniendo todo para estar dentro de los 12. Estapa regular todavía sigue. Faltan algunas carreras interesantes y buenas que creo que son beneficiosas para nosotros. Así que ahora vayamos bien fuerte con este Chevrolet.